bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y esto es un nuevo comienzo de bioshock es la versión masterizada de este juego que salió en el año 2007 y bueno el juego pues transcurre una ucronía del año 1960 y que pone el jugador de rol de nombre jack fue el sobreviviente de un accidente de avión por ahí vemos en la esquina del avión que luego deberá explorar la ciudad de rapture mientras que lucha contra seres humanos mutados con poderes especiales y robots diseñados para atacar ciertos objetivos el juego pues se encuentra en la categoría de juegos de disparo en primera persona incorpora elementos de juegos de rol bio punk survival horror y sigilo no y pues bueno vamos a comenzar con esta nueva aventura de bioshock 1960 en el medio del atlántico cuando papá y mamá me subieron a ese avión para ir a ver a mis primos de inglaterra me dijeron hijo eres especial naciste para lograr grandes cosas lo que sabes que debía entrar en serio y se fue todo al traste algo corta la intro imagínate ahí no qué es eso una bolsa un dije es una cinemática no y ahora me puedo mover me imagino que tengo que salir dentro de fuera de las llamas por allá yo digo no wow 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 mira eso chaval se está hundiendo la parte del avión bueno vamos hacia el faro no nos queda otra va es un faro no me gusta porque las luces están estratégicamente para que vayas hacia esa parte no o sea ya no hay luces y aquí sí entonces vamos a la luz jajaja no puedo hundirme no bueno camino como nado no dice en qué país hay un sitio para gente como yo andrew ryan aquí no hay nada no igual hubiéramos llegado aquí buenas y dioses ni reyes sólo el hombre ok la gran cadena Ah, esto era lo que veíamos al inicio Ok Si puedo saltar Y aquí que ir Ah, bueno, me imagino que lo mismo, ¿no? Se prende la luz Toda misteriosa Quiere decir que vamos por buen camino, ¿no? Es la única velocidad que puedo hacer, ¿no? No tengo sprint Por el momento Industria Cada uno tenía Industria, ciencia Y la de allá, ¿qué decía? Arte Ok Bueno, si me lo pones así de fácil Palanca de batisfera ¿Batisfera? Vamos a la cueva de batman Fathoms Estrellitas 18 Fathoms Soy Andrew Ryan Y tengo una pregunta que hacerte ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No Dice el hombre de Washington Pertenece a los pobres No Dice el hombre del Vaticano Pertenece a Dios No Dice el hombre de Moscú Pertenece a todos Yo rechacé esas respuestas En vez de eso Elegí algo distinto ¿En serio? Elegí lo imposible Elegí Rapture Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor Donde el científico no estaba limitado por la anemia moral Donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños Y con el sudor de tu frente Rapture también puede ser tu ciudad Ok Estos gráficos eran En el 2007 eran lo máximo ¿No? ¿Qué es? ¿Una ballena? ¿Pero el faro brilla que te cagas? Parece un accidente de avión o algo así Si estamos en mitad del maldito atlántico ¿Cómo podría? Será mejor que nos pongamos en marcha y rápido Se acercan splitters ¿Cómo sabes siquiera que va a venir a alguien? Porque tenemos una batisfera bajando A menos que ese trasto sea un virus solo Eso significa que tenemos compañía O sea, ahí hay comité de bienvenida, ¿no? Vale, víctimas, la batisfera Ya llega la batisfera Johnny, están saltando todas las alarmas ¡Muévete! Están esperando, ¿no? Es un esplicer, mujer respirando con dificultad ¿Es un Splicer eso? ¿Es alguien nuevo? Señora bájese Señora bájese No la miro No sé cómo sobreviviste este accidente de avión, pero no me voy a quejar de este golpe de suerte. Soy Atlas y pretendo mantenerte con vida. Sigue adelante. Tenemos que conseguir llevarte a terreno elevado. El objetivo dirígete a terreno elevado. Respira hondo y sal de la batisfera. No te dejaré colgado. Ok. Vamos a tener que hacer la salida, pero tendrás que ti ante de mí. Sí, pero ¿qué hago? ¿Voy aquí a Vita Chamber? No. M. Dice Ok. Ok. Aquí estoy. Y... Me dirí... Oh, lo chucha. Ok. Tengo que ir para hacia el otro lado y bajar. Terminando de salud... A ver aquí... No. Másaje de radio... Y aquí. Alejar vista... Ok. Perfecto. Bueno. Tenemos que ir para allá. M mapas. Vamos bien. Volveré en una sabana. Volveré en una sabana. Volveré. No miro nada. Ay, Dios mío. Solo un poco más. ¿Qué te parece, hermano? Ok. ¿Quién se robó? Espacio para saltar. ¿Quién? Esos puñeteros Splicers se encerraron a Johnny antes de... ¡Malditos Splicers! ¿Un arma? No. Cogeron la llave. Ok. ¿Aquí para dónde voy? Para... ¿Para ahí? No sé para echarme. Bien. Vamos. ¡Eeeh! No te atrevas a criticarme, joder! Quieto. Oh. Mi papá es más listo que él. Más fuerte. Ok. F para curarme. Ahí estamos. No puedo como mi papá, señor. No. Si no visitas el jardín de las recolectoras, no. Los papás listos se recombinan en el jardín. ¿Quién me habla? Splitter matón. La visión de un hombre, la salvación de Dios. Ok. Yo no hice eso. Papelera, patatas fritas. Ok. Salud ganada. Salud ganada. Parra energética. Allí están cayendo las maletas todavía. Parra energética. Papas. Ok. Me imagino que por aquí no se pueda. No. ¿Qué hay aquí? Gasurero. Tarta rellena de crema. Ok. Mi papá es más listo que Einstein. Más fuerte que Hércules. Y es que es el fuego con un chasquido de dedos. Plasmidios. No como mi papá, señor. Si no visitas el jardín de las recolectoras, no. Los papás listos se recombinan en el jardín. Jeringa de Yves. Ok. Y ese que trae un tatuaje de cadena. Eso va de doler, ah. Oh. Tranquilo. Tu código genético está siendo reescrito. Aguanta como no y todo irá bien. ¿Reescrito? Wow. Oh. Parece que a este pececito le acaban de hacer una faena. Me pregunto si aún le quedará algo de Adam. ¿De Adam? ¿Has oído? ¡Larguémonos! ¡Débil! Eres un débilocho. No merece la pena pegarse con un Big Daddy por este pecado. Big Daddy. Siempre ha sido así. No te irá mejor con el papá de metal. Ya nos veremos. Papá de metal. Bueno, son muchos términos nuevos, ¿no? Jamás. Papá de metal. Mucho gusto. Mira, señor Pompas. Es un ángel. Hmm. Puedo ver que no sale de la tripa. Un momento. Todavía respira. No pasa nada. Sé que pronto será un ángel. ¿Estás bien, chaval? La primera recombinación sienta como una auténtica cote una mula. Pero nada como un puñado de rayos, ¿eh? Bueno, tengo electro rayo. Patatas. Registrar patatas. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Y cómo cambio otra vez para el rayo? Ah, clic derecho. Ah, clic derecho. Ok, lanza rayo al interruptor de la carga para anularlo. Ok, lanza rayo al interruptor de la carga para anularlo. Ok. Aquí ya estamos, ¿no? No sé, ¿me dejó algo ahí arriba? Jardín de las recolectoras. Bueno. Wow. Ey, 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 ey. Oh, oh. Esto se va a ganar de agua. Vamos, 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 vamos. Eh, ¿qué? La inglesa. Ay. Para equiparme el plasmido. ¿Cómo me equipo el plasmido? No. Wow. No. No lo he tocado. No. Ok. ¿Qué hicieron? No pretendía hacer daño a nadie Seguro ¿Eh? Bueno, es tan vero raro esto, ¿eh? Ah, yo creo que mejor me voy, ¿eh? Ah, no, 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 no ¿En serio? En Neptune's Bounty Ok Nuevo objetivo, dirígete a Neptune's Bounty ¿Y eso? ¿En memoria de...? ¿Eh? ¿Es el que me está hablando? Ah, ahora tengo guía Ok Los plasmidos lo cambiaron todo Destruyeron nuestros cuerpos, nuestras mentes No pudimos con ello Íntimos amigos masacrándose unos a otros Bebés estrangulados en sus cunas Toda la ciudad se fue al cuerno ¿Qué es eso que está ahí, eh? ¿Lo ganaron eso? Yo caigo, yo no fui Mirámos Se pueden volar esto, ¿eh? O sea, no lo guardo y una vez lo uso Ok, está bueno saberlo Aquí no hay nada Te lo advierto ¿Eh? Tengo demasiadas recombinaciones Demasiadas recombinaciones Ahora nadie me caerá ¡Abre! ¡Abre! ¡Es la última! ¡Te lo advierto! ¡Brenda! ¿Eh? ¡Brenda! ¿Te importa decirme por qué hay un agujero Del tamaño de la roca de Plano En la pared del váter Desde hace ya tres semanas No es que me crea Shakespeare Ni nada por el estilo Pero trato de llevar un teatro respetable Tengo gente decente Que viene de Port Neptune A intentar divertirse un poco Y en lo único en que pueden pensar Es en la peste que viene de su cagadero ¡Arréglalo! ¡Abre! Otra vez Ya te abrí Es la última ¡Te lo advierto! Raro eso, ¿no? ¿Y ahora? ¿Sigo por aquí? Oh Ok Ok ¿Crees que eso de ahí abajo es una niña? No dejes que te engañe Ahora es una niña ¡Oh! Alguien convirtio a una adulta e inocente niñita en un monstruo Pensaras lo que pensaras sobre el bien y el mal en la superficie No vale de mucho aquí en Rapture Esas Little Sisters llevan Adam El material genetico que mueve el cotarro en Rapture Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo quiere Aquí estan todos jodidos, no? Bueno, entonces que? Ya tengo que ir a cargar Oh oh Y eso? Wow Oh Ah bueno Ay 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 Ah Ese es un Big Daddy Ella recoge a Adam El, la mantiene a salvo Ok, que es Adam? Es para guardar partida Guardamos partida Ok Ok Veamos que hay por aquí Veamos que hay por aquí Cortina tan dura eh Teatro Footlight Hay otro Cadáver Balas Perfecto Cuatro dólares Buenas No He No Es Todo Events ¡Ahhh! 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 Espero que haya resultado una noche divertida. Okey. ¡Denuncieme, cabrón! ¡Ahhh! 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 Okey. Perfecto. ¿De seguro? Seguro que si yo estaba en el agua también me va. ¿Y este? Cadáver. ¿Y ahora? Para allá. Ah, estos son whiskies, ¿ah? Tengo que tener cuidado con los whiskies. Vamos. No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Se brillan... Se brillan tan zapatos. Veamos. Veamos. ¿Para qué es eso? Ah, para escoger... ¡Ahhh! Para escoger el tipo de munición, ¿no? Hmm... ¿Qué le recuerda a ese muñeco? ¡Ey! 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 ¡Vamos, maldición! Vengan, vengan El centro médico, ok Aquí había uno, ¿eh? Bueno, vámonos, vámonos, vámonos Aquí... ¡Voy! ¡Oh, Dios! ¡Estás atrapado! Trataré de abrir la salida del yaquil ¡No me digas! Dime, amigo ¿Cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del café? ¿O el chacal de la CIA? Déjame que te informe Raptor no es un barco hundido que pueda saquear a vosotros Y Andrew Ryan no es un señorito estúpido al que un matón del gobierno puede maltratar a su antojo Y con eso me despido O Dasvidania ¡Jajaja! ¡Fúrate! ¡Fúrate! ¡Abra! ¡Abre! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Pague yo un médico La punta en la cabeza Harás más daño Bienvenido a Rapture, terminado Objetivo, usa la ruta de acceso Bueno, lo dejaremos aquí amigos, como primer contacto de Bioshock remasterizado Ya saben, si les gustó, pues me pueden dejar un like Puedo dejarme sus comentarios Me servirán de mucha ayuda, pues la verdad es la primera vez que toco el juego de Bioshock Y bueno, lo dejaremos aquí Yo soy JD y nos veremos en el siguiente Saludos